Vamos a enlazar a Luis Fernando Macías, el director de la División de Ciencias Sociales y Humanidades del Campus León de la Universidad de Guanajuato. ¿Cómo estás Luis Fernando? Muy buenas tardes. Muy bien Arnoldo, ¿qué tal? ¿Y tú? ¿Cómo has estado? Pues bueno, no hay reposo, ¿no? No, no hay cómo parar. Vivimos una época de mucha agitación, pero yo también digo que un ciclo de desencanto y es mundial. Ve lo que está ocurriendo en Estados Unidos con el caso de Ferguson, donde el asesinato de este joven negro, ¿no? Sí, sí. Bueno, y la posibilidad efectivamente de que eso se ha extendido a lugares distintos a las localidades de Missouri, ¿no? Esto ya ha pasado. Escuchas a los encargados de seguridad en Estados Unidos y parece que estás oyendo a Mancera y a Peña Nieto hablar de que no incendien edificios y bombas molotov, etcétera, ¿no? Sí, sí. Bueno, y también un poco, otra vez, el mismo discurso de preservemos las instituciones, obviemos a los violentos como si no... Bueno, y es cierto que nadie quiere que haya violentos y que haya ese tipo de violencia. Empezando por los del Estado, ¿no? Pero lo que se necesita es entender un poco también cuáles son los factores que lo detonan y esos factores que detonan este tipo de violencia muchas veces se fueron acumulando desde hace mucho tiempo y crearon un efecto de caldera, ¿no? De presión. Uno de ninguna manera justifica ni apoya la violencia como un camino de solución, pero uno puede dejar de analizar las cosas tan como se están presentando. No se puede señalar solamente un tipo de violencia y no toda, no la integral tampoco, ¿no? No ser unilaterales. Es más complejo. Efectivamente, esto que hace que la violencia no sea sino la expresión de otras formas de imperfección en el diseño de la vida social, en las que los que tienen el poder, el poder económico, el poder simbólico, el poder político, tienen una enorme responsabilidad. Te lo voy a plantear sencillamente. Durante no sé cuántos años a nadie le importó, y incluyo al Estado también, a la opinión pública. Uno es por falta de información, el Estado no, porque tiene órganos de información. La violencia que vivía la población de Iguala, de Cocula, de la que hoy nos enteramos, sometida por verdaderas bandas de asesinos y de delincuentes, ¿no? Y esto no meritó ningún tipo de intervención, ni tampoco ningún tipo de condena. Mira, esto tiene mucho que ver con, perdóname que haga una transpolación que parece que, que lo conecte con otra cosa, ¿no? Que parece que está muy lejos. Fíjate, durante muchos años se ha sabido, por ejemplo, que el ébola es una enfermedad que afecta a comunidades muy pobres en ciertas regiones del mundo. Pero precisamente como se trata de comunidades muy pobres en las que siempre se duda si invertir o no en la investigación, en vacunas, en otras formas de curación, pues sale como noticia de página roja, pero nunca se le puso suficiente atención hasta que no llegó a las fronteras de los países más desarrollados. En el momento en que esto llegó a las fronteras de Europa y a las fronteras de Estados Unidos, entonces el problema se convirtió en un problema para la humanidad. Claro. Es decir, el mismo tipo de funcionamiento pasa con la pobreza, ¿no? Con las enfermedades derivadas de la pobreza, del abandono, de la inanición. Y este tipo de violencia a la que nos estamos enfrentando viene como producto efectivamente del abandono, de la violencia, de la lejanía de las políticas públicas. Te quería comentar que precisamente en estos días hemos abierto un espacio de reflexión sobre todos estos temas en la División de Ciencias Sociales y Humanidades, en la sede del Fórum Cultural, ahí donde está el Auditorio Ibargo en Goytia. Bajo el título de Segunda Bienal de Estudios Socioterritoriales, Territorios en Movimiento, se ha convocado a una serie de analistas de diferentes países y estados de la República para pensar los problemas que nos están afectando desde la ciudadanía, la violencia, el desarrollo, la ecología, el arte, la cultura, las manifestaciones juveniles. Y hay diferentes mesas y esto es una iniciativa de profesores de la División, pero que está empezando a caminar y que van a tener muchos eventos entre el día de ayer, bueno, que empezamos, y el viernes. Muy bien. Y bueno, estaremos atentos, creo que estuvimos por ahí el día de ayer, que tuviste la inauguración, pero también los debates, yo creo que amerita estar pendiente, ¿no? Sí, sí, nos hiciste favor de... ¿Está influyendo el momento que se vive en el país, en las reflexiones que se están dando ahí? ¿Se contempla desde la academia este cambio de paradigma, que todavía no sé si atreverme a llamarle de tal manera, pero lo que ha ocurrido en los últimos 60 días? Mira, sí, todos los principales expositores, el economista senior de la Cepal que vino ayer, nuestro invitado de Bogotá, que vino a hablar, bueno, de Medellín y de Bogotá, que vino a hablar sobre cuestiones de violencia, nuestros invitados nacionales, el doctor Juan José Ruso, que está organizando una mesa sobre Iguala, todo mundo hace una alusión al agotamiento de ciertas ideas y a la necesidad de crear otras, aunque sea para hablar de lo mismo, por ejemplo, del desarrollo, del desarrollo humano, de los derechos humanos, de la seguridad humana. Es decir, estos temas que parecen ya tan trillados, a pesar de ser tan novedosos, tienen que crear nuevos lenguajes y tienen que hablarnos de otra manera a la población. Y las ciencias sociales están muy preocupadas por esos lenguajes. Fernando, ya tenemos la oportunidad de tenerte acá para platicar más a fondo de esto, como siempre. Muchísimo gusto. Gracias, gracias por compartirnos la información de lo que ocurre en el ámbito de la División de Ciencias Sociales y Humanidades con este encuentro. Nos escuchamos aquí la semana que entra. Pues muchísimas gracias, te mando un saludo cordial. Gracias, Luis Fernando. Hasta luego. Hasta luego.